¡Muchas gracias! ¿Y qué puse a hacer al respecto? Si todo se va, si todo se fue entre mis dedos Se me escabulló, se me distolvió y se me escapó Porque subí cuando no tenía que hacerlo Oh, 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 no, no puedes, pensadlo de más Pensadlo de más, olvidándolo, primero comienzas a pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!